Música 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 Y puedo encontrarte en cualquier otro lugar Y siempre nada más contra la correa El mismo cielo, el mismo mar El sonido vacante en el cielo Y ahora sé Tanto que se ha perdido Tanto que Tanto que Tanto que Tanto que Tanto que Música 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 Y aunque no siempre me encuentre en su vida, la verdad cuida con su fe, que nos devone y detenir, el mundo avisa que no tengo a poder ir, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Y aunque no siempre me encuentre en su vida, la verdad cuida con su fe, que nos devone y detenir, el mundo avisa que no tengo a poder ir, no tengo a poder ir, no tengo a poder ir, no tengo a poder ir.